La mujer es ojo como la naranja, la mujer es ojo como la naranja, una salen dulce, otra salen dulce, otra salen agria, otra salen agria, otra salen dulce. ¡Ale, la mujer! Yo quisiera ser como el cinturón Yo quisiera ser como el cinturón Pa' cada momento, date un apretón Pa' cada momento, date un apretón Ay, date un apretón, a cada momento Cintura, dale cintura Yo te lo dije a mí No, no, no Ay, dale, 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 dale Cintura, dale cintura dura, cintura Dale cintura dura, cintura Y las mujeres son como las naranjas Y unas salen dulces y otras salen agrias Y unas salen dulces y otras salen agrias Y otras salen agrias y otras salen dulces Y otras salen agrias Y otras salen agrias